Medículos de carga pesada deben tomar vías alternas debido a los bloqueos por el paro nacional. Sin embargo, ya se presentan algunos daños que a la fecha dicen nadie responde y la comunidad asegura que no sabe a dónde acudir. Este es el panorama de una vía en un sector en Barranca Bermeja. Desde hace más de cuatro años han venido solicitando la pavimentación, pero a la fecha no han tenido ningún tipo de respuesta. La problemática es el deterioro de la vía, nos están pasando tráfico pesado, se nos están rompiendo los tubos de alcantarillado, el del agua potable. Y las redes también que se están viendo perjudicadas, la de la internet, la de la luz, entonces también nos están perjudicando por este motivo. Pero ¿cuál es el llamado de la comunidad a la administración distrital? Pues estamos haciendo un llamado a la administración de la manera más respetuosa para que tome cartas en el asunto y nos ayude a evitar una tragedia que después tengamos que lamentar. A esta problemática del daño de la vía se suma el tráfico pesado que está pasando por el sector debido al paro nacional. Un poquito preocupados por el estudio de vehículos tipo pesado, ya que esto está ocasionando múltiples daños en nuestra infraestructura, en el acueducto, en las redes de energía. Entonces, más que esto también nos preocupa, que hay muchos niños en la vía y estos vehículos desafortunadamente pasan muy arriados. Frente a esta problemática del paso de vehículos pesados, la Inspección de Tránsito y Transporte se refirió. Nosotros entendemos la situación que ellos tienen, pero también ellos tienen que comprender que las vías residenciales no están acondicionadas para este tipo de tráfico. Este sector solo espera que se tomen cartas en el asunto y de esta manera lograr tener vías de acceso en mejores condiciones.